Hola, hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a hablar de la selección guatemalteca que sin tiempo que perder ya entrena para enfrentar a la selección colombiana y a la selección de honduras en esta próxima fecha fifa amigos una selección de guatemala que no personal puede ser que sean amistosos pero en lo personal como lo repito nuevamente me ilusiona bastante ver a esta selección porque no queda de otra amigos es la nuestra y hay que apoyarla con todo al 100% por otro lado también me emociona porque fernando tena está al mando de la selección nacional un director técnico con mucha experiencia y sobre todo muy ganador y amigos digo ganador porque con méxico ya ganó una medalla de oro en londres 2012 y pues me da mucha confianza al ver que él está dirigiendo a la selección nacional y sobre todo a traer nuevas caras como rubio rubín que por cierto rubio rubín aceptó jugar con guatemala porque estaba dirigiendo luis fernando tena y amigos también déjenme contarles que la selección colombiana de fútbol ya se entrena nueva york donde espera la selección nacional de guatemala con todas sus estrellas pero papá quien dijo miedo sin el arco tenemos a nada más y nada menos a nicolas george hagen en la defensa tenemos a gerardo gordillo y a josé pinto un muro defensivo que será muy difícil de pasar para luis díaz y compañía y pueden tacharme de lo que sea pero yo apoyo con todo al azul y blanco y bueno amigos yo hasta aquí dejo este vídeo buenísima onda pila y